Tengo un compadre cazador que recién del África llegó Tengo un compadre cazador que recién del África llegó Tres elefantes se mató, cuatro tigueres, dos cúmas de un león Tres elefantes se mató, cuatro tigueres, dos cúmas de un león Y trajo también, y trajo también, y trajo también como 20 a Minoguanas Y trajo también, y trajo también, y trajo también como 20 a Minoguanas Yo le pregunté con curiosidad, óigame compadre que son a Minoguanas Son negritos chiquititos, son un poco curiositos Son negritos chiquititos, son un poco curiositos Los Aminoguanas, los Aminoguanas, los Aminoguanas llegaron a bailar Bailaron con los Mier, bailaron con Ramón Bailaron con Humildes, también con los Barón Con Carlos y José, los hermanos Barrón Y con los Comodines, bailaron un cumbión Tengo un compadre cazador, que recién del África llegó Tengo un compadre cazador, que recién del África llegó Tres elefantes él mató Cuatro tigueritos, espumas y un león Y trajo también, y trajo también, y trajo también como 20 a Minoguanas Yo le pregunté con curiosidad, óigame compadre que son a Minoguanas Yo le pregunté con curiosidad, óigame compadre que son a Minoguanas Son negritos chiquititos, son un poco curiositos Son negritos chiquititos, son un poco curiositos Los aminoguanas, los aminoguanas, los aminoguanas llegaron a bailar Los aminoguanas, los aminoguanas, los aminoguanas llegaron a bailar Bailaron con Lombier, bailaron con Ramón, bailaron con Humildes, también con los Barón Con Carlos y José, los hermanos Barrón, y con los Comodines bailaron un cumbión ¡Gracias por ver el video!